¡Hola! Yo soy Viento y esto es... Ella pudo y tú también puedes. Presentando a... Josephine Reynolds. En un pequeño pueblo con un papá y una mamá muy jóvenes, llegó la pequeña Jojo. En casa habían constantes peleas, que aumentaron hasta que un buen día, la mamá de Jojo decidió llevársela a ella y a su pequeño hermano a un nuevo lugar. Tiempo después de muchas mudanzas, ya tenían una nueva familia, con un nuevo papá y un hogar más tranquilo. Esa tranquilidad no duró mucho, pues una noche Jojo despertó en medio de una espesa capa de humo negro. ¡Jojo! ¡Rápido sal! ¡La casa se incendia! Escuchó llamando a su padrastro, que rápidamente llamó a emergencias. Jojo miró asombrada. Unas sombras que velozmente entraron apagando el incendio. Quedó impactada con esos héroes que combatieron el fuego. Afortunadamente todos salieron sanos y salvos, pero las cosas que tenía no. Jojo se quedó mirando la pila de carbón que antes eran sus cosas. Esa noche, algo cambió en ella para siempre. Ahora era más fuerte. Su espíritu rebelde salió a relucir de muchas maneras. En la escuela se sentía muy inconforme con que algunos talleres fueran para niños y otros talleres fueran para niñas. Un día, en su clase de economía doméstica, se decidió y dijo, ya no más. Ella quería el taller de carpintería. Y después de discusiones con los directores y debates entre ellos, al fin pudo tomar su lugar entre el pegamento para madera y el acerrín. En casa, las cosas no iban tan bien. Discutía frecuentemente con su madre. A Jojo le gustaba el estilo del punk, el rock y los excesos. Con sus compañeros de aventura, escuchaba música y la pasaba muy bien. Jojo no tenía interés en continuar a estudios superiores. Ella solo quería un trabajo y divertirse. Trabajó en varios lugares de mesera, pero ansiaba algo más. Cuando descubrió que se abrió la convocatoria del curso para entrar a las fuerzas de bomberos, se decidió a ir a la entrevista. Llegando el día de la entrevista, los jóvenes la miraban, pues era la única mujer allí. Pero para Jojo eso no era importante. Les sorprendió ver que la entrevista consistía en una serie de pruebas físicas retadoras. El primer reto, subir por una escalera a una altura de más de 12 metros y sujetarse solamente con las piernas. Al estar en lo alto, sintió la adrenalina y el entusiasmo. Quería lograrlo y sabía que podía lograrlo. La siguiente prueba era cargar un costal simulando un cuerpo humano que pesaba 75 kilos. Tenía que cargarlo y correr lo más rápido posible. Al pensar en hacer eso con su complexión delgada, se sintió un poco intimidada. Pero aún decidida a continuar. Y lo hizo. Y fue genial. La tercera y última prueba del día consistía en agarrar la manguera y correr por el patio. Al final, llegó a su casa entusiasmada, cansadísima. Y pensando en si había hecho lo suficiente para pasar a la siguiente etapa. Poco después, le avisaron que sí. Lo siguiente era ir a una entrevista al cuartel de los bomberos. Al estar ahí, no podía estar más convencida. Tenía que ser parte de eso. Un entrenamiento de tipo militar. Sería muy duro, pero valdría la pena. Llevar con honor el uniforme y cuidar a las personas. ¿Qué podría ser mejor? Jojo fue aceptada al curso para ser bombera. Y logró pasarlo. Ella no lo sabía, pero fue la primera bombera en su país. Cuando las noticias lo anunciaron y ella se enteró, estaba muy orgullosa. Jojo realizó su trabajo duro. Con eficiencia, valentía, honor y mucha pasión. Finalmente decidió retirarse para irse a viajar por el mundo. Y escribió su autobiografía. Con la que ha inspirado a muchas mujeres a ser bomberas. Y recuerda, ella pudo y tú también puedes. Deja en comentarios. ¿Te gustaría ser bombera? Te mando un beso y hasta la próxima.